Campesinos del municipio de Guamal vivieron la primera experiencia comercial en la Feria Magdalena Tierra de Agricultores, organizada por el proyecto e-commerce que lidera la Universidad de Magdalena y la Cámara de Comercio. La iniciativa les permitió a los agricultores de tres asociaciones beneficiarias la posibilidad de trasladar sus productos agrícolas hasta la cabecera municipal. Nos parece muy bueno porque nunca habíamos tenido la oportunidad de presentar nuestros productos acá en la plaza. Me invitaron a la feria, vine a degustar de todas estas delicias y me ha parecido muy interesante. Delicioso lo que he probado hasta el momento. Primero que todo se hace una reactivación de la economía en el campo, también se hace una unificación de los campesinos tratando de hacer unas asociaciones. La feria me parece estupenda y qué bueno que articule con las asociaciones productivas de esta región. Esta es la séptima feria campesina que se desarrolla en el departamento del Magdalena y les permitió a los empresarios del campo percibir utilidades representativas para sus asociaciones. Por medio de las capacitaciones con Cámara de Comercio nosotros hemos aprendido que nosotros llevamos ganancias en ese valor agregado. Por ejemplo, tenemos la yuca y el producto agregado que es el dulce. El proyecto ECOVER ha sido un complemento grandiosísimo de transformación y escogimos la naranja como nuestra fruta líder porque esa zona es citrícola. Este proyecto nos ha permitido familiarizarnos más unas con las otras. He aprendido cómo hacer abono con lombrices, con los desechos de la cocina. Yo siento que el apoyo que nos han dado, eso es un beneficio muy lindo para nosotros y estamos muy agradecidos. Nosotros de verdad hemos tenido un éxito con este proyecto. Esto ha sido como una bendición que los han traído. Todo lo que trajeron prácticamente se vendió. Guamal se comportó, sus habitantes se comportaron de una excelente manera, colaboraron con la compra de todas las ofertas de estos hermanos del campo. La presencia y el acompañamiento técnico de Unimagdalena con ECOMER ha significado para los campesinos una luz de esperanza de cara a la reactivación económica en sus territorios. Aún más incluyente e innovadora.